Te lo veis con la información destacada. Titulares. Accidentes de tránsito. Vehículos en malas condiciones protagonizan siniestros en La Paz. Conminan a los choferes a realizar las inspecciones. Presunto feminicidio. La policía prendió a un hombre que trasladaba el cuerpo de su esposa en la parrilla de un micro. El caso es investigado. Niños abandonados. Los pequeños que se quedan solos no pueden ser dados en adopción por la burocracia. La mayoría se concentra en la gobernación. Profesor abusador. El hombre trabajaba en un colegio y fue imputado. Piden que sea enviado a prisión. Cae delincuente. Una mujer fue hallada en posesión de somníferos. Ella tenía antecedentes policiales. Fue detenida. Inseguridad en el alto. Un hombre ingresó a robar a una tienda comercial. Fue capturado tras revisar las cámaras de seguridad. Incendios en La Chiquitania. Bomberos y militares continúan en Santa Elena y en Concepción. El humo ha provocado la evacuación de decenas de personas. Ayuda solidaria. La salud de Marcia se deteriora cada día. No pudo reunir ni la mitad de los 90 mil bolivianos que necesita para una cirugía de columna. Elecciones generales. La comisión de expertos electorales de la Unión Europea se reunieron con el CONADE. Opositores temen que haya fraude. Panorama internacional. Asamblea General de la ONU. Siguiendo la tradición, Jair Bolsonaro se dirigió a los asistentes tras el discurso de Donald Trump. En deportes, jugador lesionado Mario Cuellar de Oriente Petrolero estará lejos de las canchas por al menos seis meses. Ya fue dado de alta.